Hola, que tal? Bienvenidos de nuevo a mi canal. Hoy les traigo dos looks. Uno para Matanoshi, otro de día. Y hoy vamos a hacer estos looks con la nueva colección de Glitch Out de SheGlam. Ok, entonces abrimos la cajita que es el simulacro de una laptop y viene con sus tattoos temporales. Como pueden ver, están muy muy bonitos. Y bueno, el primer artículo que vamos a sacar es este. Se llama Reboot Blush Palette. Es una paleta de rubores. Como pueden ver, viene el azul, el amarillo y el rojo. Y bueno, el siguiente artículo es esta paleta de sombras para los ojos. Y después tenemos aquí otra paleta de sombras para los ojos. Nada más que en una gama un poquito más oscurita. Bien incluido este gloss en el tono Dotcom. Este otro gloss en el tono Double Click. Y finalmente este otro gloss en el tono Dotcom. Esa parte incluye este exfoliador de los labios. For a Four Lip Scrub. Que huele riquísimo. Y aparte, sabe a sandía. Aquí ya lo estoy aplicando. Y como pueden ver, retira todo. Y te deja los labios muy sedosos y rojos. Y bueno, este es el rubor rojo en el color Unexpected Air. Este es el azul en BRB Loading. Este el amarillo en el tono Big Data Moves. Y ahora las sombras de ojos. Empezamos con esta en el color Circuit. La azul en el color Ram. Y ahora, el color Rosita en el tono Upload. Y por último, este verde en el tono HTML. En la otra paleta empezamos con el color Megabyte. Y luego seguimos con el color Main Frame. Y después, el color Hard Drive. Y por último, el tono Algorithm. Y ahora estoy aplicando el primer gloss en el tono Reboot. Y ahora, el siguiente gloss que voy a aplicar es este. En el tono Dot Com. Y ahora, el último gloss que voy a utilizar es este. Un poquito más oscuro en el tono Double Click. Y bueno, vamos a comenzar con el look de noche. Aquí, empezamos con la sombra Hard Drive. Es una sombra gris. Muy, muy pigmentada. Como pueden ver aquí, bien emocionada la comadre. Y deja un tono muy, muy bonito a mí. Quedé fascinada, me voy a yendo ya emocionada de la vida. Y total, lo vamos a poner en todo el párpado. Y vamos a difuminar muy, muy bien. Que se vea difuminadora, obviamente. Y así nominamos un ratillo. Ok, perfecto. Y luego vamos a hacer exactamente lo mismo. Con la misma sombra en el otro párpado. Difuminamos, difuminamos, difuminamos. Muy, muy bien. Igual continuamos en el otro ojito. Así que quede bien difuminado, como así, compadre. Bueno, seguimos con esta sombra. Que a mí, en lo personal, es una de mis favoritas. Está en el tono Algorithm. Y miren, nada más. Miren, nada más. O sea, esa es una reacción genuina. Porque, o sea, gracias, fantasma de mi cuarto. Hasta el fantasma de mi cuarto se sorprendió. Es, o sea, está hermosa. Está hermosa esta sombra. Y luego lo que vamos a hacer, bueno, lo vamos a aplicar, como vieron, con el dedo. Pero vamos a difuminarlo. Hacemos lo mismo del otro lado. Aplicamos con el dedo, porque, o sea, está bien. Ya ni puedo hablar. No puedo hablar. Miren nada más el color. Miren nada más. O sea, yo ya, yo ya me sentía en las nubes. Porque está hermosa esta sombra. Literal, miren cómo captura la luz. Y aquí de nuevo volvemos a utilizar la sombra Hard Drive para difuminar las dos sombras. Después, vamos a utilizar esta sombra negra en el tono Main Frame. Y lo vamos a utilizar como delineador. Ok. Vamos a utilizar esta brochita muy, muy delgada. Y vamos a ir delineando con la brochita, ¿verdad? Vienemos en la comadre. Y total, vamos hasta la orillita del ojo. Y hacemos un alita. Y lo vamos rellenando, rellenando hasta tu gusto, ¿verdad? Como pueden ver ahí, ahí va quedando. Y repetimos el mismo proceso en el otro ojito. Rellenamos y formamos la alita hasta como te guste a ti. Ok. Y ahora vamos a tomar la misma sombra, la misma brocha. Pero ahora vamos a delinear abajo del ojo. Bueno, ahora vamos a utilizar esta paleta de rubor, Reboot. Y empezamos con la sombra azul. Que nos da un poquito de volumen. Aquí, como pueden ver. Continuamos con la sombra amarilla. De un ladito y ahora del otro. Y ahora sí, ahí viene el ojino. Porque el robo complementa todas estas sombras, como pueden ver. Y miren, como realza totalmente el rostro. Y como que, bueno, yo siento, ¿verdad? Que complementa así bien bonito el look. Y nos lo ponemos también en la puntita de la nariz. Y da un look completamente así bien cute. Así nivel ternura. Bueno, ahora vamos a utilizar este iluminador highlighter. También de Chic Glam. Y lo vamos a poner aquí en la puntita de la nariz. Y en el puente. Y lo vamos a difuminar con los deditos. Difuminamos, difuminamos. Bien, bien. Así para quedar bien encandilados. ¿Verdad? Ok. Y ahí está. Y por último vamos a utilizar este gloss. Y este gloss me encanta también. Porque tiene un olor así como a menta, comadre. Si compadre, si sabe a menta, nada. No sé que te lo tengas que comer. Pero sí, te deja así como que los labios bien, bien hidratados. Bien jugosos. ¿Verdad? Mira. Ahí anda la comadre aplicándoselo bien, bien, bien. Un, dos, tres, un, dos, tres, un, dos, tres. Y este es el look completo. El look final. Pose, pose, pose. Y ahora empezamos con el otro look. Y bueno, vamos a empezar con esta sombra amarilla. Y la vamos a poner en todo el párpado. Siguiente. Tomaremos este tono rosita. Y lo vamos a difundir por arriba en el cuenco del ojo. Como pueden ver así, bien tropicales, nosotras. Y después tomaremos este azul. Y lo vamos a poner aquí abajo. Y bueno, ahora el momento épico que es aplicar los rubores. Vamos a empezar con el color azul. Que le da más vitalidad al rostro. Y después vamos a continuar con este amarillo. Hay que confiar en el proceso, comadres y compadres. Ahorita vamos a ver. Porque con el rojo. Ya le da un tono. Así como que de. De que, ay, tengo pena. Así como que, ay, está sonrojada. Por dentro. Así que, oh, wow. Is it a crush? Us. Y te di un cumplido. Así. Bueno. Y por último, voy a completar este look con el gloss. En el tono reboot. Muy bien. Y nada más me puse estas pestañas postizas. Y estamos listas, comadres y compadres. Estamos ready. Y también aproveché para ponerme uno de estos tatuajes temporales. Ahí está en la flechita. Para que te suscribas si no te has suscrito al canal. Bueno, comadres y compadres. Es todo por hoy. Se me atoró ahí el pelillo. Mira, no se quiere controlar. Contrólate. Ok. Adiós, chiquitos, chiquitos. Los quiero mucho. Nos vemos. Adiós, chiquitos, 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 chiquitos. ¡Gracias!